Quiero compartir contigo algo muy especial que ha marcado mi vida de una manera profunda y significativa, y es como el amor de Dios cambió mi vida para siempre, en los momentos más oscuros y desafiantes, cuando la vida parecía casi insuperable. El amor de Dios ha sido la luz que ha guiado mi camino y la fuerza que ha renovado mi espíritu. Recuerdo un tiempo atrás en el que me sentía perdido y abrumado por las dificultades de la vida. La tristeza y el desánimo parecían no tener fin, y la esperanza se estaba desvaneciendo entre mis manos. Sin embargo, en medio de mi desesperación, empecé a experimentar en mi interior, un amor que era tan inmenso e incondicional que no podía ignorar. Era como una presencia constante que me rodeaba y reconfortaba en lo más profundo de mi ser. Un abrazo eterno que me recordaba que no estaba solo en este mundo. El amor de Dios no solo me brindó consuelo, sino que también transformó mi vida por completo. Me enseñó a ver más allá de mis problemas y a encontrar un propósito en cada situación. En los momentos de dolor me mostró que había una razón para seguir adelante y que cada desafío era una oportunidad para crecer y fortalecer en fe. Gracias a este amor divino he aprendido a amar de una manera más profunda. A perdonar con sinceridad y a encontrar paz en medio de la tormenta. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé y cada día siento una gratitud inmensa por la gracia y el amor que Dios ha derramado sobre mí. Escríbame y reciba el amor de Dios en tu vida.